Historias poco frecuentes. Paola de Francisco. Multisistémicas, endémicas, multiorgánicas, degenerativas, a veces hereditarias y otras espontáneas. Así se define el grupo de enfermedades raras que se engloban bajo el término amiloidosis. Su nombre se debe a la proteína que la causa, la amiloide. El cuerpo de los pacientes no es capaz de sintetizarlas y se deposita en órganos vitales, en tejidos o en el sistema nervioso, generando diferentes tipos de síntomas y complicaciones. Yo tenía unos síntomas que eran pues que había roto el bíceps, tenía problemas de sensibilidad en los pies sobre todo, más que en las piernas, en los pies y que tenía problemas con el túnel carpeano en las dos manos. Él es José Manuel Pérez Díaz Pericles, actual presidente de la Asociación Amiloidosis Visible. Tardó años en recibir un diagnóstico de amiloidosis cardíaca y llegó cuando empezó a sentir mucha fatiga o no podía caminar a veces porque le faltaba fuerza en los pies. Hace tres años consiguió este diagnóstico tras empeorar mucho su salud. Los síntomas que tenía de 12-13 años ya hubieran servido para diagnosticar. El problema es que entonces pues se sabía poco. Yo creo que hoy todavía se sabe muy poco. Como casi todas las patologías que comparten el distintivo de raras, poco frecuentes o minoritarias, la amiloidosis es ciertamente desconocida. Precisa para su detención una alta sospecha porque los síntomas son muy difusos, como puede ser una fatiga, cansancio o dolores. Los diagnósticos tardan 5 años o incluso 10 de media en una patología de progresión lenta que puede estar presente y manifestarse en los pacientes durante décadas. De hecho, José Manuel estima que la patología se empezó a manifestar en él hace 20 años. Son enfermedades de origen genético que se tienen desde el nacimiento, pero que empiezan a manifestarse en edad adulta, incluso en edad avanzada. Existen más de 100 tipos de amiloidosis, como la amiloidosis por la proteína transtiretina o la AL de cadena ligera, la más común y que aparece principalmente a partir de los 60 años. Así lo explica el doctor Pablo García Pavía, cardiólogo de insuficiencias cardíacas y cardiopatías familiares del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Marca el pronóstico, la mayoría de ellos, es el depósito a nivel del corazón. ¿Cómo de dañado está el corazón? El pronóstico es malo. En la TTR sin tratamiento, aproximadamente el 50% de los pacientes han fallecido a los dos años y medio, tres años y medio de evolución. En la ALT el pronóstico es todavía peor. Y sin tratamiento, la esperanza de vida es menor a un año. Los avances han demostrado que la detección temprana es esencial. Un diagnóstico temprano puede cambiar radicalmente el pronóstico de los pacientes. Podrán empezar los tratamientos antes y sabemos que cuanto antes empiecen con tratamiento, mejor evolución van a tener. Otro problema que existe aquí en España es que no está financiado un tratamiento que se ha mostrado eficaz para los pacientes con transtiretina, aunque está autorizada en Europa y en distintos países. Este fármaco aumenta el porcentaje de supervivencia a un 30% y enlentece la progresión de la enfermedad. La financiación de este medicamento, los avances para conseguir una cura y la detención precoz son, por tanto, las necesidades de esta patología que pueden ser fatales sin un tratamiento. La financiación de la町 es la medicación. La financiación de solicitud en Un Task.